Bueno, indudablemente llega un poco tarde este reconocimiento, llega un poco tarde desde el punto de vista, yo creo que legal y desde el punto de vista político, fundamentalmente. Hoy nosotros nos queríamos sumar a esa señalítica de espacio que nos recuerdan que hace 80 años hubo en el Estado español y en esta ciudad asesinatos en nombre de un alzamiento, de un golpe de Estado militar que venía a pisotear y a reprimir la libertad y la democracia. En la defensa de la libertad y la democracia, cientos, centenares de gaditanos fueron fusilados justamente aquí, no únicamente en el foso derecho de las Puertas de Tierra, en otros espacios, pero iniciamos ese camino, no completamos, no terminamos de ninguna manera, esto es un inicio en cualquier caso, pero era necesario, es necesario y obligatorio reconocer y señalar estos espacios en nuestra ciudad donde fueron asesinados, como digo, repito, gaditanas y gaditanos en defensa de la democracia y en defensa de la libertad. En el espacio en el que nos encontramos ahora mismo, en el foso de las Puertas de Tierra, además de vecinos y vecinas de nuestra ciudad, fueron también asesinados gente de toda la provincia, de la provincia de Cádiz. Y es que la reparación, la memoria y la justicia no es cosa de pasado, no es una cuestión a la que nos referíamos en los libros de historia, es una cuestión de presente y en virtud y en esa voluntad de pasar y olvidar esa página funesta de la historia de este país, son tan necesarios actos como estos, fundamentalmente, y ese es nuestro empeño para que no se vuelvan a repetir. Gracias.